Y en Veracruz exigen justicia para Andrea Aguilar Jara, sentenciada a 70 años de prisión tras ser acusada de participar en el homicidio de su mejor amiga, Silvia Jazmín Armendariz, ocurrido hace casi cuatro años. Su familia asegura que es inocente y denuncia irregularidades en el proceso cometidos por la defensa de la víctima y un ex juez de Coatzacoalcos, detenido tras ser acusado de corrupción. Los papás de Andrea advierten que pedirán a instancias federales investigar este caso este, este es el mensaje, escuche. Eso es lo que más duele, la impotencia de no poder hacer algo cuando sabemos que no tiene por qué estar ahí, porque es inocente. Ahí es donde dice la injusticia que tiene el Poder Judicial al cometer este tipo de atropellos en lo que es una persona, una joven que le están destruyendo su vida y su futuro.